Eres un buen tipo viejo, ya te estoy esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo vio desde lejos, pero somos tan distintos Es que he preso con el cielo, contra mío y menos viento Dijo mi querido viejo, ahora ya camina al helado Como perdonando el viento Yo soy tu sangre viviendo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada Y esa le vino encima Ni carnaval, ni comparsa Yo tengo los años buenos Y el hombre los años viejos Es que creció con el siglo Contra mío y menos viento Dijo mi querido viejo Y ahora ya camina al helado Como perdonando el viento Yo soy tu sangre viviendo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre viviendo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre viviendo Soy tu silencio y tu tiempo